Desde Disneylandia, Walt Disney presenta el mágico Mundo del Color. Érase una vez en una tierra lejana, un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Había una vez una encantadora princesita llamada Blancanieves. Bueno, Francisco Colmenero es un actor y director de doblaje, que ha pasado ya, en este año 14, cumplo 60 años de trabajar en el doblaje. Empecé en el año 1954. Había otra voz, que era José Manuel Rosano, que hacía las narraciones de Disney. Dividimos la actuación de la narración de esto. De esto yo llevé los cuentos y las cosas festivas y él hacía las narraciones serias. Y después, al final, él se salió de ahí y me quedé yo con todas las narraciones. Como doblaje, los más representativos fue doblar, por ejemplo, durante muchos años a Mickey Mouse, que decía... ¡Hola, mausqueteros! Es un falsete. Y un personaje muy querido para mí, que doblé también muchos años, fue Goofy. Goofy, que es una persona tan limpia, inocente. Me gustó mucho el personaje. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo les va! ¡Yo soy Goofy! ¡Oh, oh, oh! Y, pues después vino ya con el Rey León, vino un jabalí ahí medio grosero y todo, que vaciaba la sabana de un solo soplido. Y ese decía... ¡Hacuna matata! ¡Ja, ja! A mí me gustan los gusanitos porque son babositos, pero sabrositos. La experiencia más satisfactoria que he tenido es el haber dirigido Mary Poppins. Ahí tenía yo el reto de igualar la voz de cantante de Julie Andrews.